Carlos Rivas dice de mí, que me dice esas palabras y que pues considera que yo soy un viejito. Ahora escúcheme, es la primera parte de un poder que vamos a mostrar enseguida. A mí me da pena, porque cuando a mí me ofenden de la manera como me han dicho, no lo hacen conmigo hermano, lo hacen con él. Porque él, él es el dueño de la tecnología con la que yo trabajo. Y ustedes sin ninguna consideración lanzan acusaciones. Y le dicen, no murmuréis los unos de los otros, sino juzguéis los unos de los otros. Que yo era un viejito que no sabía nada. Pero no soy un viejito, soy un anciano. Soy un anciano. Y a esta edad, ya el altísimo debe dar bienvenido, dado, la humildad para estar con el hermano. Y el día que él... De la página Montalvo, Vallenato, aquí tenemos nuevamente al teólogo de la ciudad de Medellín. Bienvenido, Jorge, de qué vamos a enseñar hoy. Le cuento que la gente lo aprecia mucho. Cada vez que yo subo sus fotos, la gente comenta cosas buenas, como hay otros que lo tratan de bazuqueros y de mil cosas que es un falso, y que mejor dicho, que es un viejito que no sabe ni lo que dice. Bueno, saludo de una manera muy especial a mi hermano Miguel, a su amada esposa, a todas las personas que están viendo esta grabación, y especialmente al pastor que... Carlos Rivas. Que me dice esas palabras y que, pues, considera que yo soy un viejito. Ahora escúcheme. La Biblia dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras condenado. Dice la Biblia. El buen hombre, el buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Lo que el pastor... Carlos Rivas se llama. Carlos Rivas dice de mí, es al contrario, bendecirme, porque en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Entonces, soy un viejito que ya a mi edad, el Altísimo debe cumplir su palabra habiéndome dado la sabiduría, como para venir hoy acá y reunirnos y hablar de este tema. Vamos a hablar de lo más poderoso de la humanidad. Lo más poderoso de la humanidad es la autoacción. Es decir, usted es libre de actuar basado en dos principios suyos. Uno, si usted quiere hacerlo. Si usted quiere hacerlo, se va o se queda. Si usted quiere hacerlo, come o no come. Desayuna o no desayuna. Se come la carne gorda o pulpa. Si usted quiere tener una relación, la tienes, es si usted quiere. Esa es la primera parte de un poder que vamos a mostrar enseguida. ¿Qué tengo yo como fuerza? Primero, yo debo saber que en mi vida y a mi alrededor solo pasa lo que yo quiera que pase. Usted tiene esa oportunidad en la vida. Ahora, teniendo usted sabiduría, ciencia y poder, hermano Miguel, para tomar una decisión, ¿creen ustedes que puede llegar alguien a intentar, como se dice vulgarmente, enredarle la cabeza? Hacerlos cambiar de ideas y que piense en otras cosas. Cuando usted tiene como fuerza la actuación. Ahora quiero hacerle una pregunta a mi gran amigo. Hermano Miguel, ¿usted cree que si es posible que usted tome una decisión basada en usted o estaría obligado a hacer lo que otro le mande a hacer, aunque usted no lo crea? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Conveniente y sabiendo usted que va a hacer para su... ¿Qué va a hacer? Hay gente encima, al contrario, queriendo lo que usted haga, lo que no quiere, que sabe que haciendo lo que usted quiere le va a traer bendiciones y se hizo sencillamente lo que usted quiso. Entonces, respóndame esta pregunta. ¿Sí tiene la oportunidad ellos que nos ven de tomar una decisión basada en lo que ellos son? ¿O sencillo? ¿Obligados están a que hagan lo que otros quieren? No. Ahora, yo estoy detrás de la cámara hacia acá. Ustedes están allá, pero vamos a hacer una cosa. Nosotros podemos hacer sencillamente lo que nosotros creemos conveniente que va a hacer porque nuestra acción se basa en que yo dije, sí, ahí hay bendición. Ahora, respóndanos esta otra. Una persona, antes de hacer algo que usted considera que es bien bonito, piensa, hermano Miguel, antes de hacerlo, sí o no, y una vez se lanza y lo hace, porque sencillamente otro le dijo, respóndame esta pregunta en elementos de administración, es decir, una de las ciencias que enseña lo que nosotros hacemos, nosotros somos maestros de educación cristiana, nosotros enseñamos teología pedagógica, es decir, un conocimiento al mundo entero acerca de la teología como una área que busca la educación de alguien en aprender a desarrollar un poquito más la fe. Pero, hermano Miguel, nosotros, o usted como mi jefe, considera que para realizar esto se basa usted en lo que usted diga, sí o no. Sí. Y vea, a mí me da pena, porque cuando a mí me ofenden, de la manera como me han dicho, no lo hacen conmigo, hermano, lo hacen con él, porque él, él es el dueño de la tecnología con la que yo trabajo, y ustedes, sin ninguna consideración, lanzan acusaciones, y le dicen, no murmuré y los unos de los otros, sino juzgué y los unos de los otros, lánzanos sobre un joven que está en la pantalla de su teléfono, y usted está viendo mi video, para decir que lo que él quiso, lo quiso, pero luego llega esa información a nosotros, el primero que la ve es él, y él podría decirme, teólogo, la verdad, hermano, ya estoy hastiado de que me falten al respeto por culpa prácticamente suya, pero hasta hoy, en el nombre de Jesucristo, que él lo testifique, ¿ha habido algún tipo de problema en ese sentido? Que de pronto usted me haya a mí culpado de que por esos señores que dicen cosas así, lo han ofendido, y usted alguna vez me ha dicho a mí, hermano, me ha reprendido, me ha culpado por eso, vea, ¿sabe por qué? Porque él es un hombre que sabe que aquí estamos los dos y tomamos la acción de entristecernos y destruir esta obra, porque otro no lo dice, o hermano Miguel unido, vamos a salir adelante llevándole a estas personas que sí se puede tomar una decisión en la vida, porque yo puedo hacerlo, la dama podía venir por aquí, y ahí va, aunque otro no quiere, ya quiere, así mismo es para nosotros, le vamos a contestar al pastorado a nivel mundial con este mensaje, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, él de su voluntad ha hecho que seamos primicias de sus criaturas, y Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo, estamos en este tiempo, tanto nosotros como ustedes, pastorado a nivel mundial, pues sencillo, para ver de esa mesa tan hermosa, ese pan, que era puesto y nos ha dicho, teólogo, Miguel, cómaselo, nos lo comemos para tomar fuerzas y seguir enseñando, porque podemos hacerlo, o nos basamos en que alguien quiere meternos dentro de un hueco y apagar esta palabra que es lámpara, seguimos o no seguimos haciéndolo, bueno, ahora, escuchen ustedes que, ustedes tienen dos opciones, dos opciones, le creen a Dios que es fiel, luz y santo, el cual les dice a ustedes, a ese teologuito que aparece en esos videos, ustedes le van a expresar que algún día, si tienen la oportunidad de conocerlos cara a cara, le van a estrechar la mano y le van a dar un abrazo, porque en todo tiempo mal, el hermano ya es como, en todo tiempo mal amigo y es como un hermano en tiempo de prueba, entonces, salen demasiadas palabras, dichos y cosas contra la obra que estamos realizando, pero tenemos la fuerza para pedir, pedirles perdón, que sea, que por ejemplo a mí me dijeron que yo era un viejito que no sabía nada, pero no soy un viejito, soy un anciano, soy un anciano y a esta edad, ya el altísimo debe dar bien menos dado la humildad para estar con el hermano y el día que él diga, se mandó este video, se manda, mandó otro, manda, ¿sabe por qué? Yo le voy a decir a usted, pastor, que me dice viejito, porque usted no sabe, hermano, con la sed que he bebido yo el agua que usted tal vez hoy tiene en abundancia, usted decía, usted es un un hombre que necesita arrepentirse y que necesita hacer un sinnúmero de cosas porque usted falló al abandonar a su esposa y al abandonar a sus hijos y al ser así, un teólogo callejero, pues hermano, vea, con esto le digo todo, así que los fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, eso debe hacer usted, pastor, en segundo lugar, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, estimando a los demás como superiores a sí mismos, porque todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de prueba y en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieras amoros unos por los otros, ahora pastor, Carlos y los otros que tienen su opinión, es respetable, hombre, como no, él me ha enseñado a mí a tener prudencia, es el que más me dice, digan lo que digan, no sabemos nada, pero, dicen las sagradas escrituras, y cualquiera que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá de pecados, y lo cubrirá de pecados, salvará de muerte un alma y le librará, si alguno le hace volverse para que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá el dios de pecados, el pastorado a nivel mundial, ¿qué deben hacer sencillamente? Entender que yo estoy bebiendo del agua de la cual usted está bebiendo, porque si le pregunto